Por lo general, los inversores en oro físico que compran pequeñas cantidades se inclinan más por las monedas y los que compran piezas de más de una onza se deciden por los lingotes. Aunque también hay gente que prefiere los lingotes incluso aunque sean pequeños. En este vídeo vamos a ver 5 consejos para aquellos que os decantéis por comprar lingotes de oro. Estáis en el canal Matidia, dedicado a las inversiones en bienes tangibles. Si creéis que estos temas pueden ser de vuestro interés, no dudéis en suscribiros y activar la campanita para cuando saquemos un nuevo vídeo. ¿Lingotes grandes o pequeños? Como ya hemos dicho otras veces, en lingotes menores de una onza, es decir, 31,1 gramos, suele salir mejor de precio comprar monedas. Pero si en cualquier caso tú prefieres lingotes, nunca compres lingotes menores de 5 gramos. Procura que estén con el blister, con su número de serie, el código QR referido a la web de la refinería y siendo siempre refinerías de prestigio con sello LBMA de la London Bullion Market Association, y si los lingotes son grandes, siempre cómpralos en un establecimiento reconocido con su número de serie y que la trazabilidad quede reflejada en la factura. Es decir, en la factura tiene que ver siempre el origen de los lingotes y su número de serie. LINGOTES ACUÑADOS O FUNDIDOS Los lingotes acuñados se fabrican por impresión recortando una plancha de oro de espesor constante y los fundidos se fabrican por vertido de oro líquido en un molde. Los acuñados suelen ser más bonitos, con un diseño más cuidado y mejor presentados, aunque también más caros proporcionalmente. Algunos lingotes pequeños empiezan a tener ya unos diseños espectaculares para poder competir con las monedas y empiezan a ser también objetos de coleccionismo. En general no se suelen comprar lingotes acuñados de más de 100 gramos. Normalmente cuando pesan más de 100 gramos son siempre lingotes fundidos. Los lingotes fundidos suelen tener menos medidas de seguridad y normalmente no vienen en blister, sino que vienen al aire, por lo que será fundamental el origen y la trazabilidad de la numeración, la factura con número de serie y que el vendedor sea un distribuidor autorizado de la refinería. Es muy peligroso comprar lingotes fundidos a particulares. Si no se tienen medios para poder comprobar que su interior también es de oro y las máquinas para comprobar este tipo de lingotes grandes fundidos son máquinas caras que normalmente un particular no tiene. Por lo cual es interesante los lingotes fundidos de gran tamaño siempre comprarlos a un distribuidor autorizado. ¿Qué marca o refinería escogemos? Desde luego, como ya hemos dicho, siempre tendremos que elegir una refinería que tenga la certificación de la LBMA, London Bullion Market Association. Y eso lo podemos encontrar en la propia página web de la LBMA, donde hay un listado de las refinerías que tienen la certificación de la LBMA. A la hora de venderlos siempre será mucho más fácil si se trata de un lingote de una refinería LBMA, porque en muchas tiendas tienen precios de compra para la refinería LBMA y otros precios más bajos para lingotes no homologados. Pero incluso dentro de las que tienen la certificación LBMA, no todas son igualmente apreciadas ni tienen el mismo precio. La refinería de gran tradición y nombre, con excelentes medidas de seguridad, como por ejemplo los códigos QR o los hologramas, así como un diseño muy cuidado, suelen ser más caras a la hora de comprarlas, pero también se pueden vender por un precio mayor. Un ejemplo clarísimo es el de las lingotes de PAM Swiss, que son unos lingotes que llevan su característica figura de Lady Fortuna. Otras refinerías, como por ejemplo SEMSA, que está ubicada en Madrid, o Hafner, tienen precios más económicos con lingotes más sencillos. Mi consejo sería escoger marcas de diseño cuidado y prestigio reconocido en lingotes pequeños, de hasta por ejemplo 50 gramos, y a partir de 100 gramos apurar al máximo con la prima del precio, buscando siempre lingotes más económicos, aunque no sean de una refinería tan conocida. No olvidemos que siempre tendrán que ser refinerías con el sello LBMA. ¿Cómo vender los lingotes? Si los lingotes son pequeños y no tenemos mucha cantidad, por ejemplo menos de 100 gramos, lo mejor es intentar venderlo a particulares por separado. Será más fácil si son por ejemplo de una marca como PAM Swiss, y conservan el blister en buen estado, con su numeración, con su código QR, etc. No debemos tomar nunca como referencia el precio del oro a la hora de venderlo. Eso será lo que querrá hacer siempre el comprador, que nos hará alusión al precio del que está al oro, pero eso no nos tiene que influir. Lo que tenemos que tomar como referencia será el precio de los lingotes PAM Swiss en una tienda, y con eso es con lo que nos tenemos que comparar a la hora de vender. Si el lingote se está vendiendo en 200 euros, pues nosotros podemos ir un poco por debajo y venderlo en 190 o en 180 para que el comprador particular salga beneficiado, pero en ningún caso nos vamos a hacer referencia a la cotización del oro. Es preferible que los pagos sean por transferencia, y hacer un recibo o un papel con la numeración de los lingotes. Se puede hacer, por ejemplo, si los lingotes son pequeños, un escaneo con la impresora. Si tenemos una factura de dónde lo compramos, podemos enseñársela a modo de certificación a nuestro comprador. Y nunca permitir que saquen el lingote del blister y que se pongan a hacerle pruebas o rayaduras. Si tenemos cantidades mayores, es preferible ponernos en contacto con un profesional y apretarle con el precio. Si no entran en razones, desistiremos. Nos vamos a otro. El oro está muy demandado. Si los lingotes son grandes, el precio se ajusta bastante al spot. Hay muchísima demanda de lingotes grandes, o sea que no os dejéis engañar. Haced bien los papeles de la venta, porque tendréis que incluirlo en la declaración de la renta y tributar por el beneficio que hayáis obtenido. Para eso necesitaréis la factura de compra y la factura de venta. El comerciante lo va a declarar hacienda, o sea que no os olvidéis vosotros de declararlo. ¿Dónde guardar los lingotes? Si tenemos una pequeña cantidad de oro en lingotes, no hay mayor problema en guardarlos en casa y es preferible un buen escondite a una caja fuerte. El oro, al contrario que la plata, permite guardar grandes cantidades de valor con pequeños tamaños. Pero puede llegar un momento que no nos sintamos seguros teniéndolo en casa y prefiramos guardarlo en una cámara de seguridad de un banco, una entidad privada o bóveda o refinería. En el caso de los bancos, vamos a perder completamente la privacidad de nuestra posesión, pues las cajas de seguridad son accesibles en cualquier momento a las autoridades. Si en nuestro país no hay un alto nivel de seguridad jurídica, como pasa por ejemplo en España, donde el poder judicial está a merced del poder político, puede parecer razonable llevar nuestro oro a países más estables y más serios y a ser posible neutrales como pueda ser Suiza o Andorra. Esto no quiere decir que cometamos un delito al no incluir estas posesiones en nuestra declaración de patrimonio o no tributar por los beneficios si los vendemos. Tenemos que declarar que tenemos ese oro en el extranjero. Pero al menos estarán a salvo de gobiernos irresponsables y decisiones populistas. Es conveniente concienciarnos de que la empresa a la que vamos a llevar y a confiar la custodia de nuestro oro sea una empresa conocida con una reputación y con un prestigio y que siempre podamos comprobar el almacenamiento de nuestro oro. Para esto, la experiencia de otros usuarios es imprescindible. Bien, y con esto acabamos estos pequeños consejos para que podáis iniciaros en la inversión en lingotes de oro. Es la pregunta que todo comprador de oro físico siempre se hace. ¿Yo soy de lingotes o yo soy de monedas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!